Música Me he empezado a buscar esos putos chicos Te vas en uno y yo en el otro o que? Si Yo te voy a seguir Como para que? Perdón Dale Te hablo por ahí por los pueblos donde yo creo que probablemente hayan enemigos Música 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 Vamos a ver aquí en la factory donde nos ponieron otra vez Pueblo No, menos jodido jugar con una sola mano camino Ay Y bueno, no nos han tumbado No, 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 no 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 ¡Mierda, loco! ¡Ay, marico! ¡Marico, me volvieron! ¡Ah, marico! El guío de ahora los agüevonean No, pero ya se activaron ¡Gabio! Y si lo que podemos es intentar bajar el sandbox y cambiarlo con el sandbox ¡Claro! ¡Claro! ¡Encantidado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Chau! ¡Claro! ¡Claro! ¿Está bien! si tu solo los matas a todos porque me acerque asi marico y le pase a uno por el lado y yo te dije que si iban a activar pero si quieres si quieres darle escape y reaparecer y el muñeco no se para juro y tienen que curarlo con el hace cuando el quedaba asi el reaccionaba despues de un rato yo creo que si reaccion ah pero yo la otra vez me quedé un rato y no paso un coño con el hacer con el hacer el tiene como una cuenta regresiva para que se muera pero tu puedes reaccionar antes de ese tiempo y salvar pero aqui dale respawn la pedido espera que aparezca por lo menos uno de los choppers deben de tumbar 2, 2, 4 coño te dije que te esperara te lo pido varios malico no puedo cumplir tengo que hablar de evacuacion Requesting a pick up over afirmative, los vehículos en el camino Requesting a pick up, over afirmative afirmative, los vehículos en el camino avisame cuando te pidan el que te vas a venir mierda le metio un coñazo a la cerca y no la tumbé y jodí el carro tampoco adentro pa ya va ya va voy a dar la vuelta completa porque me viene en el carro afirmative, los vehículos en el camino afirmative, los vehículos en el camino afirmative afirmative, los vehículos en el camino afirmative afirmative, los vehículos en el camino ¿tambaron un chopper? no afirmative 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy pues, a los Rambos Te humito, viajando No tengo ni cerca, Eric El borde de la muerte, apúrate No vale, tomate el piso, tomate el piso Me revives, eres tú A.T. Soldier, 75 metros, right Narico, pobre gato, tiene uno con las piso No,ăn múmero, por último ¡Te vamos a cerrar! ¡Por, ese, ahí sí! ¡Tumate tu tiempo! ¡Tumate tu tiempo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No vale! ¿Qué es esto? ¡Es curarme! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No mamá huevo! ¡Esperate! ¡Cuando estaba llegando chamo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hace! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Requestando una cobr sorting! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 le hayan hecho algo es el de la casa hay otro detrás de ese creo que si este es el de la casa ¿no? ¿salió? si alico pero como encendimos esa casa por lo menos y no murió yo disparo ahí está el 156 de papel ya nada huevo no, parece un mortero esta chemise me facilita todo en el árbol marico detrás del árbol me ratera 75 metros 75 metros 75 metros 100 metros en esta clase no tengo un maldito 140, 150 ese es el que está disparando así ahí donde cayó, mira se levantó de nada arrojan los enemigos al más a la derecha de ese atrás de ese hay otro vamos por aquí no hay otro, hay otro mosca, mosca, no te acerques mucho cubierto con el muro enemigo, fire yo traje la basura voy a entrar en la casilla esta que está destruida, recargada munición mosca, que hay una en el rancho que está dos casas más adelante rancho de madera salió salió ahí, lo tiene cerca muerto muerto aquí está la mobot huevón explotala no lo vayas no lo vayas todavía explotala estos son los comandos especiales chicos encendimos a polomo ese poco de tipo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y ya comeré con lo que estamos pensando muchas veces nos vemos en el viaje al que no mientras yendo es al caro y el y y y Gracias por ver el video